vamos allá caballo c3 no es mala, yo voy a hacer g6 y c5 mira, el orden que caballo c3 una jugada engañosa y h5 es una jugada pues más engañosa todavía voy a hacer h6 yo qué sé, qué quieres que haga qué quieres que haga con mi vida si me quieres dar mate si es que me hacen h4 como diciendo te voy a dar mate pues dame mate si eres tan valiente estás a un paso del mate Gorander está bien nadie dijo que esa no fuera buena yo lo pensé pero no lo dije voy a hacer ahora esta si me capturas ahí te voy a retomar con este tú me estás jugando muy raro tú me estás jugando un pelín raro por lo que yo voy a aprovechar para romperte en el centro y si, ya imagino que ese avance es molesto pero ¿qué me dices de esta hermosa jugada que acabo de realizar? ¿qué me dices? ¿acaso habías esperado en algún momento que mi caballo se desplazara lateralmente ocupara el borde del tablero y desde allí quedara a la espera controlando la casilla g3 debilitada por el avance del peón f enemigo abriéndole la diagonal a ese alfil que deis de la lejanía bueno voy a voy a voy a callarme voy a callarme estaba interesante lo de la lejanía estaba interesante no me voy ni a enrocar oye aquí empezar a molestar ¿qué tienes un caballo? esa es una pieza hermosa esa es una pieza hermosa como pocas piezas en este mundo se han visto ¿qué tienes un caballo? me gusta mi posición y lo que más me gusta de mi posición es ese caballito en g3 que está ahí incordiando es un verdadero ¿a poco me han enbedo? puedo hacer de quad pero me hacen alfil f2 voy a comer aquí que quiero ver esto de qué trata que no lo tengo no me acabo yo de de enterar aquí cómo funciona todo esto esa no está mal quizá ahora es un buen momento para hacer esta quizá no pues yo presiento que voy a meter un g5 ahí para para romperlo todo pues son que te quieren ahí hacer pupa que me come ese no lo he visto ese no lo he visto voy a hacer g5 pero no no había visto ahí pero me sigue gustando la posición me sigue pareciendo divertida tengo aquí un jaque tampoco sé bien para qué sirve voy a hacer esta que ataco aquí y además tengo este truquito jaque y me como el caballo que se lo deje que se lo deje que se lo deje que se lo deje todos vamos todos que se lo deje hay que hacerse así un poquito de cosquillita aparte que luego también está el hacke y como te vengas aquí te ganó la dama que se lo deje tan bien, que se lo deje tan bien que se lo deje tan bien, que se mejor que que también casi casi por muy poquito vamos a ver este el uf que que flamenco soy, ¿no? vamos a ver al final el tema ha aparecido el tema de la partida ha aparecido el de ganar la dama ahí con el alfil de 4 lo teníamos ahí lo teníamos ahí bien f5 era necesario no era mala del todo, mira me he arrepentido un poco digo, ¿por qué hago estas cosas? pero oye, no no está mal, ¿no? bueno me veo, me veo me veo me veis vosotros también, ¿no? porque vosotros me estáis viendo porque yo me veo a mí mismo pero es que vosotros me estáis viendo que vosotros me estáis viendo todo 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 todo